Muy buenos días amigos de Arriba Mi Gente y este día estamos desde el Puerto de la Libertad exactamente en la cocina del restaurante La Pema y este día estoy acompañada de Margarita que nos va a enseñar a hacer un pescado al vapor. Es una de las recomendaciones que el restaurante La Pema le da a todos sus clientes para aquellas personas que están a dieta y que quieren comer algo nutritivo pero que también no lo vaya a engordar, nada mejor que un pescado al vapor. ¿Y eso qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a usar un pescado boca colorada, ustedes pueden usar el que a ustedes les guste, ajo, le vamos a poner cebolla, sal y le vamos a poner aceite de oliva. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Continuamos aquí. Usamos el papel de aluminio que es donde vamos a usarlo para hacerlo al vapor. Vamos a poner el pescado, lo vamos a condimentar con la sal. Aquí, dependiendo del gusto de las personas, si la persona está algo enfermita de la presión, pues hay que ponerle poquita sal porque saben que mucha sal también es dañina para el cuerpo. Vamos a usar el ajito, que esto sirve pues para quitar los malos olores del pescado. Y le vamos a poner también la cebolla. La cebolla, si ustedes gustan, se la podemos poner adentro del pescado para que suelte todos los aromas que a nosotros nos pueden gustar, ¿verdad? Ya cuando con el vapor, el líquido de la cebolla va a hacer que esto quede bien. Le ponemos también unos granitos de sal para que la cebolla también agarre sabor. Lo vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva. Esto va a servir para que el pescado no se nos vaya a pegar y para que quede también algo crujiente. Le ponemos a los dos lados. Y listo. Esto es todo lo que nosotros vamos a usar. Ahora queda al gusto de cada quien. Nosotros estamos haciendo la receta básica que se utiliza en la PEMA. Pero si ustedes quieren, pueden poner perejil también para que les quede más sabor. O les quieren poner cebolla roja que también se puede utilizar en vez de la cebolla blanca. Y esos ingredientes los tenemos en nuestra casa. Es algo que no les hace daño porque no llevan químico. Todo es natural. Ahorita que están disfrutando de sus vacaciones y no quieren hacer algo complicado, esta es una buena receta. Forramos el pescado con el papel de aluminio. Buscamos de una forma a que nos quede bien cubierto. Para que quede el vapor y se pueda cocer bien. Ahora, el tiempo de cocción que nosotros le vamos a dar, todo depende del tamaño del pescado. Este pescado, como está un poco más grande, lo vamos a tener unos 10 minutos a un lado. Seguidamente le damos vuelta otros 10 minutos. Esto se puede hacer al horno. Quizás sería lo más recomendable. Pero yo le voy a hacer una receta sencilla. Porque puede ser que en la casa no tengan horno, lo vamos a hacer en una plancha. Solamente lo vamos a cubrir con una tapadera, con un guacal, con una cacerola, con lo que ustedes tengan. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir. Y listo. Y listo. Vamos a seguir a poner el pescado. Y dice, y dice, y dice, yo quiero una mariscada. Y así quedó de listo nuestro pescado. Sin duda está súper delicioso. Claro que sí. Este es el pescado al vapor que hicimos. Como le dije, con solo verlo. La comida tiene que verse, sentirse y olerse de rico, ¿verdad? Pues esto tiene las tres características que la PEMA siempre da en su comida. Y muy fácil de hacer para que usted que esté en su casa no tenga pretextos de no disfrutar estas vacaciones. Estoy con las hijas de la señora PEMA, porque de eso viene el nombre del restaurante. Así es, doña PEMA. De María Eugénia. Bueno, no me queda más hacer una invitación para que disfruten sus vacaciones y que visiten el restaurante La PEMA aquí en el Puerto de la Libertad. Es un gusto de que todos ustedes vengan a disfrutar la vacación al restaurante La PEMA. No solamente el de la libertad, también tenemos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, en Santa Rosa de Lima y en San Miguel. Los esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a La PEMA. ¿Ya lo escucharon? Nosotros seguimos disfrutando de mucha variedad. Como pueden observar, todo esto lo pueden encontrar en este bello lugar. Les deseo felices vacaciones. Continúe disfrutando de su programa preferido. Arriba mi gente. Yo quiero una mariscada. Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo quiero una mariscada. Y dice, y dice, y dice. Yo quiero una mariscada. Yo quiero una mariscada.